Estoy con las fotos de Laura de la sesión 1 de Luba Últimas que llegaron, luz natural, vamos a mirar un poco Bueno, hablo rápido por un tema de peso de video Esta está un poquito sobre expuesta Si miras el histograma ves que se acerca, o sea no toca Pero está bastante cerca del 255 Y el tono de piel debería estar más abajo Si no te quedan como estos spots demasiado claros Y se empieza a manchar la piel Y después compositivamente creo que te hubiera favorecido un ángulo más bajo de cámara Para que no sobre todo este espacio acá arriba Esto es negro, es espacio negativo, así se llama en fotografía Y no aporta nada O sea está bueno que sea negro, que esté ahí Pero la verdad es que deberíamos acotarlo Y lo que quiero ver es lo que está abajo, que es el sujeto En esta los comentarios son parecidos Está un poquito mejor la exposición Pero ella tendría que estar más a la izquierda Para que haya más aire de este lado Está como muy centrada la imagen Y para hacer una imagen centrada La mirada me está llevando para un lado Entonces la imagen tiende a ir para la derecha Y esto tiende a perder peso Entonces como que se inclina la foto A esta si no me equivoco Le falta un poco de enfoque Un poquito, no mucho No está mal Pero me gustan más las anteriores Me parece que esto es Que está bueno disparar en el medio Porque se pueden captar cosas un poco más extrañas Pero me gustan más las anteriores Me parece que están más logradas Inclinado, más abierto el cuadro Si inclinas y es un primer plano Casi primer plano de la cara Mucho no rinde Entonces te conviene Si vas a inclinar Jugar con la perspectiva Que sea una foto mucho más dinámica Que haya más cosas para ver Por lo general no se inclina Cuando sacas primer plano Puede ser que la cabeza esté inclinada Pero no lo haces Por lo general con la cámara Y la otra cosa Acordate que Cuando sacas de cerca No cortes en la base del cuello Porque es una articulación O haces un head and shoulders Que se vean los hombros Que se vean los hombros O cerrás acá arriba Y tratás de que sea un primer plano Porque la verdad Que el sujeto de la foto Es la cara El cuello no nos interesa Entonces Para qué ponerlo Si el sujeto es la cara Es una especie de análisis De síntesis Acá está mejor Porque aparece el hombro Al aparecer el hombro Se disimula el corte del cuello Y la foto queda mucho más completa Esta está bien Está perfecta Encuadrada Después veremos Si el gesto de ella está bueno A mí no me gusta En particular Esto de morderse al labio inferior Estas arrugas que se hacen acá Pero bueno La foto está bien Está prolija Acá sí funcionó Acá está bueno Porque hay un par de elementos más Esta línea Que está en diagonal Que forma parte de la composición El árbol Que vemos que hay atrás Que está en diagonal Entonces ya Ella sí aparece Como reclinada Sobre el árbol La expresión Es muy espontánea Muy natural Está bueno el desenfoque Esta es una linda foto Y ahí están los hombros Foto antigua Muy buena Bien Me gusta Está bueno que jueguen con esto Con viñetas Y con buscar Cosas Distintas Esta foto Si la pasas Igual así como está Parece una foto muy antigua Si la pasas al blanco y negro La coloreas A mano En postproducción Es una foto De aquella época Y ella da muy bien Para este tipo de cosas Y bueno Por supuesto El collar Retrotrae A ese tipo De fotografías Está muy bien En términos De encuadre Yo quizás Lo hubiera dejado Un poquito más arriba Estamos hablando De una cosa muy fina Si De que la cabeza Termine acá Para que te quede Un poco más Como decirte Compensado Este espacio Con el espacio abajo Creo que eso Le estaría Faltando un poco A la foto Me gusta más La anterior Por un motivo sencillo Acá hay una síntesis Y lo que voy a mirar Es a ella Y su collar Y punto Obviamente La viñeta Hace que haga eso En esta Tengo esto de acá Que me molesta un poco Fijate Cuando el antebrazo Se pliega Sobre el bíceps Como aumenta El volumen Y al estar más cerca De la cámara Por más que Hayas utilizado Una distancia focal Equivalente De 93 milímetros Te ensancha Mucho Esta parte del brazo O sea Vos fijate En tu brazo Cuanto mide El ancho Del antebrazo Y fijate Cuanto mide El ancho De la cara Y vas a ver Que no es La misma proporción Especialmente En ella Que tiene una cara Bastante redonda Y acá parece Que esto Este volumen Fuese tan importante Como la cara Y el aire ¿No? Un poco menos de aire En esta parte superior Esta es más espontánea A mí con las sonrisas No Tengo un tema Porque Hay muy poca gente Que realmente Tiene una sonrisa Que queda muy bien En fotografía Entonces La sonrisa hay que probarla La risa también La sonrisa insinuada También Pero después Hay que analizar rápido En la cámara A ver si Da para sonrisa Por ejemplo Me pongo a sacar fotos Me toca a mí Y le digo Bueno a ver Insinua una sonrisa Foto Sonreí Foto Sonrisa abierta Bueno Reíte A ver Foto Y miro ¿Qué miro? Y miro los pliegues Miro qué pasa acá Cuando sonreímos También actúan los ojos Veo qué sucede Con los dientes Qué sucede Con todo Con la expresión En general Y me doy cuenta Si esa persona da Para una situación De sonrisa A una situación De ese tipo O si da para Algo un poco más Serio Ese sería Como el comentario Que tengo para hacerte Y cuando apretas El encuadre Que apretas acá Y apretas acá También apretas arriba Porque si no Siempre te termina Sobrando un poco de aire Arriba de la cabeza Bien Me gusta Linda foto Muy buena Cambio muchísimo La expresión Muy buena foto También Pero sin el aire Arriba Me gusta El desaturado Pero Este espacio Como dije En otros En el resto De los videos Abajo Para que quede No una forma Cuadrada Como vemos acá En el cuerpo Sino que la pueda llevar A una forma rectangular Más estilizada Bien Bueno Un retrato Más clásico Sacaría este aire Nuevamente Cerraría más No quiero ir a ver esto Perdón Esto acá arriba Quiero quedarme Mirando la cara de ella Acá está apretado El encuadre Pero no A ver En esto Vos podés cerrar Todo lo que quieras Porque tenés el perímetro Despejado Si La cabeza se está recortando Sobre una zona Relativamente despejada Porque hay un dibujo Pero relativamente despejada Del fondo En esta Vos tenés un juego Con los brazos Está la mano en la nuca Y acá está un brazo subiendo Y el tema que tiene Esto es que No tiene lectura Queda como apretado Como si estuviera No sé Como decirte Todo en un solo plano Producto de lo que hace la cámara Y no tengo buena lectura Entonces Con un plano más abierto Creo que Tendrías más Una foto más Más tridimensional Si querés decirlo De alguna manera Con mejor lectura De lo que pasa con los brazos Esta no me gusta tanto Por ella Está un poquito Sobre expuesta Le hubiera expuesto Un poco menos Pero no me gusta el pelo Acá como quedó No sé No Es un tema más de ella Que de otra cosa Le entra el brazo Se corta en la muñeca No se ve la mano Si Son cosas que Por ahí No ayudan a la composición Esta sí Está muy linda Excelente Muy lindo retrato Está perfecta Ves que hay menos exposición Acá Esto queda mejor Que esto Notoriamente ¿No? Dos fotos Completamente distintas No me gusta tampoco El tema de expresión Me parece que no No es un tema Técnico de cámara Sino de ella Vamos a ver Las fotos con flash No Esta no va Está sobre expuesta No está bien el enfoque Cortaste en la base del cuello Está centrada ¿Sí? Todas cosas para Tener en cuenta En la composición Esta sí No sé si está justo El enfoque en el ojo Pero Pero bueno Esta va Esta está Bien expuesta Y La mano Por ahí Es un poco distractiva Porque además Es más clara que el resto Entonces Es imposible no verla Creo que La estoy tachando ahora Con la mano Creo que si vos sacas Esta mano Tachala con un par de dedos Mirá la foto Con un solo ojo Te queda una foto Mejor Mejor armada Esta está Sobre expuesta Es que llega Muy cerca Del 255 Hay que fotografiar El tono de piel ¿Sí? Más abajo Un poco más abajo No está mal La expresión Es más cándida Y el pelo Puesto así Pero Falta un poco Ahí de trabajo Con la luz Pero va a hacerlo En postproducción Si no está quemada Si no hay nada quemado La vas a poder Subexponer Pero debería ser Un poco menos Lo mismo acá No cortes La base El cuello Aparece un dedo El colorado Es un color Muy llamativo Aparecen tres dedos Más acá No tengo lectura De qué pasa Con estas manos La mirada Me lleva Fuera del cuadro Eso no me molesta Genera tensión Se llama tensión Dinámica Porque es una foto Que pasa fuera De la foto Porque cuando miramos La imagen Todos pensamos Que es lo que hay acá Que es lo que está mirando Pero Le pondría la cabeza Más arriba No dejaría Todo este espacio Negro Bueno esta No sé si está Girado el balance Blanco La hiciste así Esta está bien Compuesta Tiene buena Lectura al brazo No sé Si está bien Puesto el enfoque Me parece Que quedó Más por acá Pero bueno Eso Sería Sería como Importantísimo Pero bueno No quiero hacer Tanto hincapié En ese tema Pero estaría Mejor compuesta Está el tercio La mirada Me lleva más Hacia el centro El brazo Actúa como una línea Que me lleva a ella Después podés jugar En postproducción Subexponiendo Selectivamente El brazo Para que no le gane A la cara Y tratando de emparejar Lo que obviamente Con la luz Es muchas veces Difícil de hacer Si no está Muy pareja Porque Obviamente El brazo No tiene maquillaje Y la cara Si Entonces El brazo Siempre va a estar Más claro En valor Más arriba Que la cara Esta no tiene Enfoque Está buena La foto Me parece Que yo la vi En tu cámara Me acuerdo De esta imagen Me gusta Me hubiera encantado Que no esté Esta mano Perdón Pero ando Medio mal De la garganta El encuadre Me parece perfecto Me gusta mucho El corte De la cabeza Arriba Pero me parece Que no tiene Dos cosas Enfoque Y exponer Un poco menos Esta está bien Es un poco menos De exposición Igual Un toquecito Menos Pero No me gusta mucho La expresión De ella Está perfecto El juego Con el tronco El fondo El tratamiento Donde lo pusiste Todo eso está bien Es un tema A veces Que bueno Es la persona Esta me gusta Muchísimo más Es la misma persona Dos ángulos distintos Y son dos fotos Completamente distintas Desde el punto de vista De quien las ve Yo las veo Por primera vez La primera impresión Es la que les doy En estos videos Está hecho Por supuesto Completamente adrede Y esta foto Me resulta muchísimo Más atractiva Queda mucho más linda Ella Más relajada Más No sé Mejor compuesta Mejor la exposición No tengo estas Manchas blancas Ves Está el tono De piel Mucho más parejo Y lo único Que tenés Para ver acá Que es muy difícil Les digo No me canso De decirlo En casi todos los videos Que hay fotógrafos Que trabajan Con un asistente Que se encarga De mirar Las manos Los brazos Las líneas Los dedos Porque es algo Que cuando uno Está atrás de la cámara Pasa desapercibido Cuando uno ve Así como estoy viendo yo Esto se nota claramente Pero cuando uno Está fotografiando Si no tiene Un ojo rápido Que recorra Cada parte de la imagen Lo más rápido posible Para que no se Petrifique la persona Que está Del otro lado de la cámara No se suelen ver Las manos Los dedos Entonces Acá lo que pasa Por ejemplo Es que Se ve este hueso El brazo Quedó hacia allá El antebrazo Se acortó No hay muñeca Esta parte de acá Es un poco Molesta O sea Estoy ya mirando El detalle de la foto Y aparecen los dedos Pero no veo la mano Bueno Son cosas para Observar ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está apoyando? ¿Sí? Me genera una cosa extraña Pero igual La foto es muy linda Bueno Puede ser Y me gustan Estos pliegues Creo que Debería ser Esto un poco menos Un poco menos marcado Pero Pero bueno Está bien La foto está bien Ya me di cuenta Que alguna No la hiciste Postproducción No te deben haber gustado Esta es muy linda Un retrato clásico Este Muy bien compuesto Está buena Está buena El collar Linda foto Tiene buena lectura Acá no No tenés problema Habría que tratar Un poco El tema De la axila Las axilas Son complicadísimas Este Pero bueno Algún retocador Profesional Puede encargarse De la axila Esta me gusta mucho A pesar de que Es una foto Subexpuesta Como vemos En este histograma Que queda Todo este espacio Para llegar a la derecha Me parece una foto Sombría No sé si me gusta Mucho el cuello La tensión Que hay en la mandíbula Pero es una foto Sombría Es una foto Distinta Uno cuando Está sacando Este tipo De imágenes Tiende a pensar En luz En que todo Sea No sé Para el lado De lo iluminado No sé Cómo decirlo Con mayor precisión Y a veces El trabajo Con las sombras Y que la cara Que da la sombra Es un recurso Compositivo Que es totalmente Válido En esta No me gusta Para nada No porque Este mal Técnicamente La foto Sino porque No me gusta Como salió Ella No me gustan Los dientes Parecen a otra Persona Directamente No me gusta Como entró Esta luz dura Que rebotó En la pared Y se metió De este lado De la cara Prefiero que no Que la luz Sea esta Esta no No me cierra Esta si Esta me encanta Esta me gusta Muchísimo Muy linda foto Muy linda imagen Muy buena Me gusta esto Parece Un lienzo De un cuadro Este Muy buena Muy interesante No tanto Quedó Se metió La luz de atrás Acá No molesta Esa luz Porque hace Kick Pero no me gusta Mucho la expresión De ella Me gusta El esquema De luz Está muy bueno Vamos a ver Si hacemos Algo de esto Con luces laterales Pero Pues usa mucho En deportes Este tipo De iluminación Pero no me gusta Tan frontal La expresión Que tiene ella Más o menos No me gusta La expresión Pícara Con este tratamiento Por ahí Del blanco y negro Por eso está bueno Ver la foto Terminada Me sigo quedando Con la otra Con esta Que estaba acá Esta es muy linda Un poco menos De exposición La foto está perfecta Pero un poco menos De exposición En la cara Un toquecito No está quemada Obviamente Si vemos acá Perdón El histograma Bueno Ahí Vemos que no está quemada Con lo cual Le podés hacer Un tratamiento Sin problema O se podría hacer Un tratamiento En postproducción Sin ningún tipo De problema Pero un poquito Menos de luz Está bueno El Rembrandt El triangulito Si quedó ahí Insinuado Suave Y me gusta mucho La expresión De la mirada De ella O más inclinados Los barrotes O más derechos Me gusta la foto Me gusta el encuadre Está muy prolijo Buena Hubiera cortado Este espacio Acá arriba Y hubiera ido Un toque más abajo Pero me gusta Me gusta Lo que pasó Está bueno Y vamos a Apá Salí Vamos a ver Las favoritas Bueno Vale Inclinar Perfecto No hay problema Me gusta Me gusta Es distinta Está bien Técnicamente No es Por ahí La mejor foto Que vi Pero Pero bueno Vale Si Muy linda Ojo La base Del cuello Trata de no cortar Ahí En la articulación Que se vea El hombro O que Haces un primer plano Y cortas acá En la mandíbula Porque el cuello No nos interesa A veces el espacio Que ocupa Y Si lo comparas Con la superficie De la cara Es una superficie Importante Y estamos viendo Las arrugas ¿No? Mejor no darlo Linda foto Me gusta Bien Está para color Lengue negro Sepia Lo que quieras Muy linda Borra esto Fijate el video De Sergio Que ahí le borré Un par de ramas Que en realidad Ya las había borrado Pero yo lo volví a hacer Porque no había visto La foto Que estaba justo detrás Y sacarle Esto Es un punto Brillante Que llama mucho La atención Es la punta del paraguas No obviamente Un poco menos de luz Me gusta la foto Creo que fue esta La que vi Pero Un toque menos Llega casi Ahí a la pared De la derecha Ahí hay información Y lo que está llegando Es algún lugar De la mano Primero De la frente Después Este brillo De la nariz Entonces Entonces Esta foto Que tiene un tono Melancólico Un poco triste O triste O como quiera Llamarlo Me parece Que da mejor Con un poco Menos de exposición Puede ser No se si lo hubiera puesto En favoritas No estoy muy seguro Está bien la foto Pero no me gusta mucho La pierna Como que quedó Muy grande Quedó grande Por el ángulo De la cámara Por la altura De la cámara Y Acá como sacaste Con un Lente Un poco más abierto Con un lente normal ¿Qué pasa? Cuanto más corto El lente Sin que llegue A ser un angular Cuanto más corto El lente Más Se deforma La proporción De los tamaños ¿No? Más o menos Me parece Que tenés mejores En la carpeta Bien Me gusta más Me parece El anterior Que tenés En las otras carpetas Con un tema De que esta mano Quedó extraña Me llamó la atención Enseguida Cuando vi la imagen Porque aparece ahí Como de la niebla ¿No? Y después Me doy cuenta Que es la mano De ella Si saco Esa mano Si pudiera Sacar esa mano La composición Me queda Bastante más Equilibrada Porque no hay Un nexo Entre el brazo Y la mano Porque como Está la viñeta No se ve Entonces Por eso Elijo Quizás la otra foto ¿No? Me parece una foto Más antigua Y que la mirada Más a cámara Quedaba bien Porque se usaba mucho En esas fotos antiguas Esta mano Es un poco Rara Me ensancha La composición Y si la composición Se ensancha Todo esto Debería estar En el medio De la foto Y la viñeta Debería venir después ¿No? Eso es un poco Lo que sucede Bien Linda foto Me gusta mucho Muy buena Muy prolija Muy bien Excelente La exposición Acá no ves Acá quedó Demasiado expuesta Y si mirás Histograma Te das cuenta Que está Ahí al borde En el 255 Baja Pero llega Y Una cosa es Que llegue Y otra cosa es A donde fue a parar El tono de piel ¿No? Entonces Esta parte Está como Muy arriba Esta parte De la cara Está demasiado arriba Tendría que ser Un poco menos De luz Sin el dedo Sin el dedo Si saco el dedo Lo estoy tachando Con mi dedo Ahora Estoy mirando la foto Con un solo ojo Queda mucho más Cerrada la imagen Mucho más completa Esta no No va para favoritas Esta desde mi punto de vista Por lo que ya explicamos ¿No? Como muy apretado Acá Y no me gusta Lo que pasa acá Con la expresión Puede ser No me gusta mucho esto Se aplastó el pelo Y me queda como la cara Como la cabeza Perdón Ahí Media Media rara ¿No? Lo que me sucede Con esta imagen Esta si Es muy linda Está buena Con mano Sin mano Sin mano Es más fuerte ¿No? Si no vemos La mano Es como Mucho más fuerte La imagen Estuvo bueno Esto del lagrimeo Porque Permitió hacer fotos Interesantes Puede ser Es intensa La imagen Y eso Es lo que tiene Bueno Hubiera sacado Este aire De arriba Y lo hubiera Llevado para abajo Y darle un poco Y darle un poco Más de espacio A la mano Porque hay como Una situación Muy dramática Acá Acentuada por la luz Que quedó bien Pero necesito ver Un poco más Qué pasa con la mano Y con el brazo No sé Esta me parece Que no tiene enfoque Acá Te quedó el enfoque En otro lado Entonces se nubla Un poco La parte de la vista ¿No? En estas fotos Cuando trabajemos Con cosas Si vuelve a pasar Con cosas Rectas Traten de ponerlas A plomo O Inclínenlas Que se note mucho Pero que no les quede Semi inclinado ¿Si? Y está un poco Centrada No sé Más o menos Esta si Esta me gusta Cortaste ahí Ya te diste cuenta ¿No? Cortaste el pie Cortaste los dedos Cada vez que la veas Vas a ver esto Lamentablemente Pero Estoy probando Quizás Esta foto La podés arreglar Cortando por acá Y sacando Esto Porque esto pide resolución ¿Si? Pide Ver lo que falta ¿No? Pero bien Muy prolija la foto Y está buena La viñeta que hiciste Bueno Buenas fotos ¿Eh? Vamos a Ponerlas a subir Hoy jueves Ya 11 y 24 En la mañana Así que Vamos a Apurarnos Para que los puedan ver ¡No! 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 Gracias por ver el video.